La Coordinación Municipal de Protección Civil de Apatzingán está enfocada en operativos en balnearios y centros recreativos, en la capacitación en temas de protección civil a trabajadores de instituciones públicas y privadas, y en la difusión de medidas preventivas para los pacientes en esta Semana Santa, así como en la prevención de incendios por la época de estiaje, entre otras actividades, informó Fernando Barrera Solís, responsable de dicha dependencia. Digo que en el caso de los balnearios se supervisa que se cuente con todas las medidas de seguridad y que el personal que esté debidamente capacitado, además de estos lugares, tengan su programa interno de protección civil para que cuando llegue el visitante puedan brindarle la seguridad que como balnearios están obligados a otorgar. En lo que se refiere a los pacientes y o vacacionistas, se coordinan otras instituciones de auxilio de corporaciones policiales, estatal y federal, y parte de las medidas y estrategias que se impulsan para traer una Semana Santa blanca. Son recomendar la revisión de autos en cuestión mecánica, utilizar cinturón de seguridad, respetar límites de velocidad, no ingerir bebidas alcohólicas ni se conduzcan o conducir cansados, aquellos que viajan en motocicletas o cuatrimotos, respetar reglas viales y utilizar la protección de vida. En lo que es la protección civil, comentó que se vienen implementando programas de difusión, visitando industrias y escuelas de todos los niveles académicos, donde se instruyen sobre los temas de primer respondiente, así como la implementación de programas de seguridad de protección civil, entre otros.